Música Ay, ay doctor, sabe que soy obediente Que no tendrá otro paciente más formalito que yo Tengo un corazón frágil pero bien caliente No me tache de imprudente después de la operación Como le cuento, día a día he observado Que los otros ingresados se mueren de aburrimiento Es asfixiante, yo le hago una propuesta Esto va a ser una fiesta desde hoy en adelante Para la hipertensión un poco de camarón Y para la pulmonía ponga Paco de Lucía Para el colesterol va muy bien el caracol Para los malos humores la mejor es Lola Flores Déjate de ibuprofeno, escucha Kiko Veneno Si hay peligro de delirio, sevillanas de martirio Y para las infecciones, alguna de los Ramones Contra la depresión, vivan los rollines dones Oiga enfermero, ponga todo en el gotero Deme la música en vena, que viva la melodía Cóctel sonoro que me quitará las penas Ya verá como mejor un poquito cada día Miren qué cosas por la prensa se ha sabido Un cambio desconocido, sanaciones milagrosas Un encamado convención facultativo De un método curativo con muy buenos resultados Es demasiado, se tambalea un emporio Anda en los laboratorios denunciando al licenciado Y en los hospitales se acabó la cuarentena Viva la música en vena, que cura todos los males Para la bilirubina, Juan Luis Guerra es cosa fina Si tienes escarlatina, out de Serrat y Sabina Cuando me resfrío, yo me bailo el rock en ríos Cuando estoy ausente, el omega de morente Para la falta de hierro, las canciones de Juan Perro Para las crisis de gotas, una buena chirigota Si no sabe lo que tiene, Jorge Dreslet le conviene Quítate del barbital con cualquiera de Javier Ruibal Oiga enfermero, ponga todo en el gotero Deme la música en vena, que viva la melodía Cóctel sonoro que me quitará las penas Ya verá como mejor un poquito cada día Si ya tienes una edad, vale una fuga de Bach Si eres viejo y bailarín, un bolero de Machín Si el día es duro, con Pink Floyd me salto el muro El doctor Dulítel me ha recetado a los Beatles Al primera hechiz, pincha un single de Police En el botiquín, que no falte Viviquín Si el humor decae, toma píldoras de crae Y a seguir viviendo con Raimundo y con Rosendo Oiga enfermero, ponga todo en el gotero Deme la música en vena, que viva la melodía Cóctel sonoro que me quitará las penas Ya verá como mejor un poquito cada día Oiga enfermero, agite bien el gotero Deme la música en vena, que viva la melodía Cóctel sonoro que me quitará las penas Ya verá como mejor un poquito cada día Ya verá como mejor un poquito cada día Ya verá como mejor un poquito cada día Gracias.